El día de ayer nos informaron del resultado. También me llamó Juan Pablo Ripamonte para felicitarnos. Y nada, contento y después de estos días de incertidumbre, uno a veces un poco se cansa, pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que no sabemos hacer. Y la verdad, muy contento porque se ha luchado mucho, se ha trabajado mucho y tener el resultado a favor también estimula y redobla el esfuerzo para octubre. Acá creo que lo importante de esto es respetar la voluntad de la gente. Nosotros venimos luchando desde el 2015 por la boleta única, espero que llegue en algún momento porque ahorraríamos mucho dinero, tiempo y gente. Pero bueno, la realidad es que el día de ayer, cosa que agradecemos, tuvimos el reconocimiento de Juan Pablo y también palabras de nuestro referente como Alexis Guerrera felicitándonos. Así que feliz y yo por su intermedio le agradezco a toda la gente que nos ha ayudado a esto, del equipo, de la lista, y toda la gente que los votó y los que no los votaron porque realmente creo que así es la democracia, la tenemos que construir con código, con respeto y con valores. Y bueno, ahora queda un paso más que es octubre, que no es una cosa menor. Nosotros estamos abiertos a sentarnos a charlar, no solamente con la línea de Juan Pablo, sino con toda la gente que cree nuestro espacio, porque creo que la forma y la construcción de puentes para lograr a la solución de la problemática de la comunidad. Así que feliz y tratando de armar el futuro para octubre. Lo que nosotros hemos hablado es 2 y 1, tanto sea consejales como consejeros escolares, así que eso ya está arreglado. Y nada, sentarnos a charlar, que fue lo que quedamos con Juan Pablo el día de ayer, así que calculo que en el día de hoy iremos a sentarnos a conversar. Y veo muy buena predisposición de parte de ellos como de nosotros, así que creo que como hemos tenido una muy buena convivencia también todo este tiempo en el Consejo Deliberante, no creo que sea distinto en lo que sea vecina, vamos a unir fuerzas y armar un frente común para llevar la mejor propuesta de un país a los vecinos. Así que en ese camino estamos, vuelvo a repetir, en la construcción, y como siempre, hablándole a la gente de nuestro compromiso con lo que venimos haciendo y lo que queremos hacer. ¿Ripamonte ingresa en esa lista finalmente? Sí, sí, por supuesto. No, no, si él ingresa en tercer lugar, no hay ningún problema, como también el consejero escolar en tercer lugar, o sea, tercero, sexto. Esto es así, la vamos a integrar. Y como les digo, lo importante de esto es unificar un frente común, trabajar en forma conjunta. Creo que tenemos fortalezas de ambos lados como para potenciarnos. Así que la idea es llevarle al vecino la mejor propuesta y que vea realmente que es una construcción, no un amontonamiento. Que esto no es porque lo dice solamente una ley o un acuerdo que se hizo preelectoral, sino que también hemos tenido coincidencias en el Consejo Deliberante de hace tiempo y estamos en un mismo espacio en donde creemos que el futuro pasa por ahí. Así que, la verdad, bien, tranquilo, contento y a trabajar, esa es la idea.